Señores, si usted tiene energías en sus manos, apunten a la tele, mira, va a Sergio Luis también, ahí va a ser Sergio Luis, ¡venado! Otro carabajo más, que viene ahí persiguiendo, mira, se le sacó 30 segundos, no hay nomás, al grupo de Aru. Cuanto hay que descontarle a Purito Rodríguez, un minuto 38, tenemos que descontarle a Purito, y por ahora, por ahora, van 32 segundos, 30, falta todavía montaña, allí va, Giovanni Viscont, mira, Sergio Luis, qué bien que viene, ahí va Sergio Luis, ¡venado! Que ya está cerquita del corredor, cerquita, minuto 40, vamos, Nairo, acá estamos de vuelta con Nairo Man, no es un pájaro, no es un avión, no, 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 es Nairo Man, el superhéroe del deporte pedal, que va con Rafa y Masca, que lo persigue de atrás, claro, sabe, te va a llevar a la victoria, y hay gente, dice, mira cómo baila que baila Nairo, baila que baila Nairo Man, qué emoción, por favor, Emanuel Sábato, estás loco, subió una foto, de cómo relatamos acá parados en la cabina, pero bueno, sí, somos felices, ¿qué va a ser? Mirá lo que te están demostrando estos chicos, ¿eh dónde, Nairo? Gracias, Nairo Man, te alcance para el pod...